Amén, gloria sea el Señor, estamos aquí en este día, una vez más aquí en la azotea para bendecir sus vidas con estas alabanzas que en una oportunidad lo grabé y estaban guardados y también combinaremos con alabanzas antiguas en estilo huayno, amén, que lo cantan allá en provincias, en diferentes partes, amén y vamos a cantar estas preciosas alabanzas que cambiarán sus vidas, amén con estas alabanzas se inicia en un principio, amén, y hoy vamos a también cantarlo y este es un mensaje que cambiará sus vidas, liberará sus vidas, sanará sus vidas, restaurará sus vidas, amén qué bendición, usted lo pondrá de fondo y esto lo cambiará, cambiará su corazón, cambiará su familia así como lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo, amén, qué bendición, entonces vamos ahí a ver, vamos ahí con gozo y alegría ahí le decimos muy maravillosas son tus obras quiero alabarte mi señor muy maravillosas son tus obras quiero alabarte mi señor rodeado de cerro, de montañas, de árboles, amén, qué maravillosas son las obras de Dios tú me guiarás por un camino que me llevará al paraíso tú me guiarás por un camino que me llevará al paraíso solo tú eres digno digno de avanzar solo tú eres digno digno de dolor yo a ti te alabo yo a ti te adoro porque me sacaste de la perdición yo a ti te alabo yo a ti te alabo yo a ti te adoro porque me sacaste de la perdición yo a ti te alabo yo a ti te adoro porque me sacaste de la perdición alabale porque te sacaste de la perdición él nos hizo libres ¡Muy maravillosas son tus obras! quiero alabarte mi señor muy maravillosas son tus obras quiero alabarte mi señor tú me guiarás por un camino que me llevará al paraíso tú me guiarás por un camino que me llevará al paraíso solo tú eres digno digno de avanzar solo tú eres digno digno de dolor yo a ti te alabo yo a ti te adoro porque me sacaste de la perdición yo a ti te alabo yo a ti te adoro porque me sacaste de la perdición ¡vamos, le decimos! ¡vamos, le decimos! ¡vamos, le decimos! El corazón, el verdadero amor, solo en Cristo te encontrarás Si no tienes amor en tu corazón, hoy mismo ve a Cristo Jesús Él te dará un perfecto amor, recibe a Cristo en tu corazón Vuelve a Él, decimos El amor es sufrido, el amor es venido, el amor todo lo soporta El amor no tiene envidia, el amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Aleluya El amor es sufrido, 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 el amor es sufrido El amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Así es el amor de Dios El amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Por eso el Padre envió a su Hijo Unigénito a esta tierra Por amor a nosotros le decimos El amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Camino a la cruz, el amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Usted que dice que yo ya no tengo perdón Tú tienes perdón, vamos hay salvación en Cristo una vez más El amor es sufrido, el amor es venido El amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia Aleluya Por tu inmenso Estoy agradecido Por tu infinito Amor siempre te alabaré Por tu inmenso amor Estoy agradecido Por tu infinito Amor siempre te alabaré Y como ganador Las veinticuatro horas yo te alabaré Las veinticuatro horas yo te adoraré Las veinticuatro horas yo te alabaré Las veinticuatro horas yo te adoraré Yo me gozaré en ti, por tu amor en la cruz Me diste una vida, una vida nueva Yo me gozaré en ti, por tu amor en la cruz Me diste una vida, una vida nueva Aleluya, no vuelvas atrás Amigo, hermano, músico, adorador Siga tocando para Dios, siga cantando para el rey Por tu infinito amor, estoy agradecido Por tu infinito amor, siempre te alabaré Sí, señor, el amor de Dios es inmenso y grande Por tu inmenso amor, estoy agradecido Por tu infinito amor, siempre te alabaré Las veinticuatro horas y yo te alabaré Las veinticuatro horas y yo te adoraré Aleluya, yo me gozaré en ti, por tu amor en la cruz Me diste una vida, una vida nueva Yo me gozaré en ti, por tu amor en la cruz Me diste una vida, una vida nueva Aleluya, aleluya Aleluya, le decimos El mundo está cansado de tanta maldad Y ya no hay amor en las iglesias El mundo está cansado de tanta maldad Y ya no hay amor en las iglesias Todas las profecías ya se están cumpliendo Y el amor de muchos días se está enfriando Todas las profecías ya se están cumpliendo Y el amor de muchos días se está enfriando Oh, vamos a vivir el amor de Dios en ti Pronto viene Jesús a llevar a su iglesia La que está preparada se irá con él Pronto viene Jesús a llevar a su iglesia La que está preparada se irá con él Aleluya La que está preparada se irá con él El mundo está cansado de tanta maldad Y ya no hay amor en las iglesias El mundo está cansado de tanta maldad Y ya no hay amor en las iglesias Todas las profecías ya se están cumpliendo Y el amor de muchos días se está enfriando Todas las profecías ya se están cumpliendo Y el amor de muchos días se está enfriando Oh, sí Pronto viene Jesús a llevar a su iglesia El que está preparada se irá con él Pronto viene Jesús a llevar a su iglesia El que está preparada se irá con él El que está preparada se irá con él Pronto viene Jesús a llevar a su iglesia El que está preparada se irá con él Ahí lo decimos Dime tus manos Señor cuando embeveste para poder vencer Dame tu mano, Señor, cuando empueve este Para poder vencer Para poder alabarte con todo mi corazón Para poder alabarte con todo mi corazón Escucha, Dios, mi clamor, ahí está mi oración A ti en Dios, Señor Escucha, Dios, mi clamor, ahí está mi oración A ti en Dios, Señor, desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Hoy además le decimos, dame tu mano, Padre Yahweh Dame tu mano, Señor, cuando empueve este Para poder vencer Dame tu mano, Señor, cuando empueve este Para poder vencer Para poder alabarte con todo mi corazón Escucha, Dios, mi clamor, ahí está mi oración A ti en Dios, Señor, a ti en Dios, Señor Escucha, Dios, mi clamor, ahí está mi oración A ti en Dios, Señor Desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Aleluya Desde esta tierra Le alabamos al Padre Desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Desde el cabo de la tierra Te alabaré, oh Señor Vamos, aleluya Aleluya lo dicen en los cielos Aleluya lo dicen en la tierra Así le cantan los aleluyas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor Y su gran misericordia Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor Y su gran misericordia Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Santo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya significa alabado Que no dio su amor Y su gran misericordia Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Aunque no dio su amor Y su gran misericordia Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Que lindo Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Para tu canal El Buen Pastor TV Con gozo Cantando Llevando el mensaje Al este, al este, al norte y al sur Vamos con gozo Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Así lo decimos en todo el mundo Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Aleluya 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 Amémonos hermanos De todo corazón Amémonos hermanos De todo corazón Una familia solo Y nuestro Padre Dios Una familia solo De nuestro Padre Dios Amémonos hermanos Amémonos hermanos De todo corazón Amémonos hermanos De todo corazón Una familia solo De nuestro Padre Dios Una familia solo Y nuestro Padre Dios Amémonos hermanos Amémonos hermanos Amémonos hermano Lo que somos Sin volver Nuestra casa nos espera arriba en los cielos Con gozo, con gozo Y se veremos hermanos Orando, velando La venida del Señor Ser que está, ser que está Y se veremos hermanos Orando y velando La venida del Señor Ser que está, ser que está Y se veremos hermanos Orando y velando La venida del Señor Ser que está, ser que está Y se veremos hermanos Orando y velando La venida del Señor Ser que está, ser que está Un pequeño problemita que quiere alejar de Dios Vuelve a Jesucristo, vuelve a Dios Enseveremos en el mar Orando y velando la venida del Señor Ser que estás, ser que estás, aleluya Señor Jesucristo, yo te necesito Señor Jesucristo, yo te necesito En las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito En las luchas y en las pruebas, cuanto más te necesito En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socórreme en las horas de mi angustia Padre Santo, socórreme en las horas de mi angustia Aleluya, Él es nuestro socorro y nuestro fronconcilio Señor Jesucristo, yo te necesito Señor Jesucristo, yo te necesito En las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito En las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito Así fueron probados los hombres de Dios Así fue probado Juan, así fue probado José Así fue probado Daniel, así fueron probados los profetas Así fue probado también nosotros los que caminamos en este camino En este camino, en este camino santo, como le decimos Las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito Las pruebas y en las luchas, cuanto más te necesito En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socorreme de las obras de mi angustia Padre Santo, socorreme de las obras de mi angustia Aleluya Padre Santo, socorreme de las obras de mi angustia Ahí le decimos con este canto precioso que está dando la vuelta al mundo Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Te responderé Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Si te sientes enfermo Y no tienes sanidad Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Si te sientes enfermo Y no tienes sanidad Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Yo te responderé Yo te responderé Si te encuentro Si te encuentro Si te encuentro Solito Y no tienes quien te ve Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé En los días de dolor En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Yo te responderé En los días de pruebas En los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh Yo te responderé Clama a mí, dice Yahweh 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 Aleluya Clama a mí, dice Yahweh 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 Paz a sus corazones Qué bendición, qué bendición Es alabarle a nuestro rey En este sol precioso Que ya se va el invierno O sea, ya se va el verano Ya se va el verano aquí en el Perú Amén, ya se va el verano aquí en el Perú En la ciudad, en la capital En Lima, ya se va el verano Estamos aprovechando Aquí en la tardecita, amén Está saliendo el rico sol Ahí mira, viendo el paisaje El cerro con Unas cuantas nubes ahí, amén El cielo azul, de verdad Qué descontaminación De verdad que en todo este confinamiento Los aires se han limpiado Amén, y podemos ver No hay tanta contaminación Amén, los aires Qué bendición, de verdad, qué bendición Todo este tiempo para el Hijo de Dios Para un cristiano, todo el tiempo Es tiempo de bendición, amén Todos los tiempos, son tiempos buenos Para nosotros, los hijos de Dios Amén, bendecir sus vidas Con estas alabanzas Y con los mensajes que soltamos Por estos medios, por este canal Por YouTube, amén Que el Señor los bendiga A todos ustedes Si usted está enfermo Si usted tiene problema en casa En familia, amén Sabemos que el Señor Es nuestro sanador Él es nuestro sanador Él es nuestro protector Él es todo para nosotros Cualquier problema que usted tenga Doble rodilla Si usted es inconverso Usted que me escucha Y le gustó este estilo de alabanza Amén Usted dice Wow, qué bonito Ha tocado mi corazón A mí también me ha hecho llorar Amén Yo también le pongo de fondo Cuando estoy llorando Le pongo estas alabanzas No importa Si alabanza, adoración Le pongo de fondo Pero recuerdo Haber puesto de fondo Estas hermosas alabanzas Antiguas Que ya ni se cantan Hermanos De verdad que Me quebrantó Me hizo llorar Que decía Clama a mí Dice Yahweh Dios mío Hermano Estaba ahí Y de verdad que Hoy ya con De verdad con Las cuerdas bucales Ya casi más afinadas Amén El diablo quiso cerrarnos Pero no puede Tenemos que pasar Este proceso Para decir Mira que somos los sobrevivientes Estamos sanos Estamos vivos Por la gloria y gracia de Dios Esto es para glorificarle Honrarle a nuestro Dios Amén No es hermano Para golpearnos el pecho Esto es para darle gloria A nuestro Padre Celestial Amén Que Dios los bendiga A todos ustedes Usted está enfermo Tiene problemas Quiere volverse a Dios Quiere reconciliarse Quiere entregarse Vuelvas hermano Vuelvasse Yo le recomiendo Vuelvasse El Señor los está esperando Él los está esperando A todos ustedes Quiero hacer una oración Amén Para aquellos que nos han escuchado En este momento Estas alabanzas Quiero orar por ustedes Por sanidad Por restauración Por liberación Quiero orar por ustedes Oren conmigo Señor Jesús En este día Te pido perdón Lávame con tu preciosa sangre Límpiame con tu poderosa sangre Gracias Señor Dile gracias Padre Gracias por escuchar Mi oración Mi clamor Dile gracias Espíritu Santo A ti sea toda gloria y honra Dile a ti sea toda gloria y honra Me has rescatado Me has salvado Me has sanado Me has dado una nueva oportunidad Amén Dile gracias Padre Por escribir mi nombre en tu libro Dile gracias mi buen pastor Gracias bendito Señor Por lavarme Perdonarme Hacerme libre Dile gracias A ti sea toda gloria y honra Que bueno eres Dile Padre Que bueno eres Por encima de todos los pecados que yo hice Tal vez mataste Robaste Adulteraste Abortaste No sé tantos pecados que el hombre comete Cual sea el pecado que usted haya hecho El Señor lo ha perdonado Lo ha lavado Tal vez fue un terrorista Un narcotraficante Un violador Amén Un suicida No sé Tantos pecados terribles Tal vez fue un brujo Un hechicero O un cura O una monja Amén Mira el Señor Jesucristo Ahí te lava Te limpia Solo vuélvete a Dios Deja la idolatría Deja de cargar esos muñecos Deja de cargar esos ídolos Amén Ya enciérralo Échalo un costal Amén No sé Sácalo ya de tu casa Porque nada de milagro te ha hecho Mira el Dios Que hizo los cielos y la tierra Que hizo a nuestros primeros padres Adán y Eva También nos hizo a nosotros Y él está en medio nuestro Él nos ofrece salud Él nos ofrece sanidad Él nos ofrece libertad Él nos ofrece vida Él nos ofrece Amén De verdad que salvación Y no hay como él Amén Entonces solo que el hombre En su orgullo O tal vez Porque nuestros padres Fueron católicos No hemos querido Reconocerle a Dios Pero llegó el tiempo Llegó la hora De volvernos a Dios Con todo lo que estamos viendo Deja las músicas satánicas Deja las músicas del diablo Que no te edifican Solo te destruyen Déjalos todo Déjalo de escucharlo Bota en los discos Libera tu celular Tal vez lo tienes ahí Tantas músicas Elimina esas músicas paganas Que solo te han destruido Que solo te han llevado A la borrachera Que solo te han llevado A la droga Que solo te han conducido Al pecado Elimina todo eso Bórralo ya No lo tengas ni uno De recuerdo un hito No sácalos todo Amén Sácalos todo Más bien Llena tu celular O llena tu CV Tu memoria Ahí con alabanzas Con cánticos nuevos Que cambian y transforman Que hablan del cambio Que hablan de la salvación Que hablan del amor de Dios Amén Que Dios los bendiga A todos ustedes De verdad que Impresionado Impactado Estamos aquí Amén Que también Dios Ha tocado mi corazón En este día Amén Usted está pidiendo El bautismo del Espíritu Santo Y reciba el toque Del Espíritu Santo Reciba el bautismo Del Espíritu Santo Gracias Que Dios los bendiga Shalom a todos Shalom Que Dios los bendiga